Hay empresas, yo trabajé en una que tiene su comedor y tienen su comida, platillos del día y todo ese rollo. Estaba muy chingón. Yo cuando trabajé en la de Focos a mí me gustaba que la hora de la comida porque era de que tenían diferentes platillos por categorías, vamos. El platillo C, que es el jodidón, pues era la comida corrida y con tortillitas. Arroz, frijoles. Así es, un guisadito y tú escogías qué guisadito o si acaso una hamburguesita o un club sándwich, pero traía su caldito del día o su sopa del día un postrecito y refresco. O sea, el comedor industrial. Así es. Tiene esa prestación. Así es. Y luego ve que ya podías escoger algún cortecito de carne que pues tranquilo, más o menos. O una comida un poquito más elaboradita. Y el especial que ahí sí tú tienes que poner en efectivo algo. Y había pedazo de lomo de perro como los que hacían en Tom y Jerry, güey. Sí, cómo no. Pedazo de carne así con más, así un chingón. O a mojarra, güey. También. Mojarras. Y eran así mojarras y sí, varios eran unos cortes más chidos, ¿no? Me acuerdo que a veces iba así todo todo crudo, todo en vivo. ¿Qué hay? Le preguntaba. No, hay mojarra, güey. ¿Cuál es el especial? Hay mojarra. Una mojarrita, güey. Así te alivianaba. ¿Y eso era en donde enfocos? Enfocos, sí. Pero, pues, obviamente hay muchos lugares donde tiene su comedor industrial. Me acuerdo mucho, la compañía que lo manejaba el comedor está ahí en la Nuevo Repueblo. Se llamaba Loscar. Loscar. Y realmente sí estaba bien rica la comida, ¿eh? Y era de parte de las prestaciones chidas que cuando yo ya no trabajaba ahí decía pues quisiera regresar a trabajar ahí nada más por el comedor y de repente me hablaron a los tres días así como que los traje pero esa es parte de la gente de oficina para no salir a algún restaurante o algo pues si te tienes su comedor industrial y está buena comida pero ahorita ya es de la aplicación pedir. Sí. Fíjate que antes digo y entiendo que los vuelos son mucho muy baratos porque ya no tienen el servicio de comedor o sea ya el servicio te lo vende, ¿no? Sí. Yo me acuerdo antes tenía tengo ahí un familiar que era proveedor de Taesa. Ah, la que ya la aerolínea de... La aerolínea así que se caía sola. Sí. Entonces pero hace cuenta que me acordé porque si tenía tres o cuatro trabajadores el primer vuelo era a las me parece seis o siete en la mañana. Él tenía que estar levantado a las doce y medio o tres para hacer la comida de ese día o sea empacarla en la madre vete al aeropuerto déjala y así los y así estuvo trabajando con él varios meses bien y lo único que le dijeron es que te vamos a estar pagando como un mes de retraso total bien, 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 bien y en una creo que oye se abrió otro vuelo entonces ahora va a ser doble ah más lana un mes de retraso y de repente otro mes otro mes y quiebra hasta esa le quedaron debiendo una la nota y se infartó por esa presión tan grande pues debo aquí porque por proveedores o empeñas o pides un préstamo y decía pues acabo pide un préstamo solvento todos los gastos y esto me lo van a pagar al mes pues se hace cuenta que le hicieron así chorips sí y tronó la empresa pero bueno hablando de las comidas de los vuelos o sea en vuelos pequeños y sobre todo aerolíneas comerciales de aquí de México yo creo que ya no creo que lo único es Aeroméxico y te da cacautitos algo tranquilo nada más para entretener la tripa es aquí a una hora hora y media pero por ejemplo tuve la fortuna que invitar a trabajar a Europa y si te dan el vuelo dura ocho horas si te han perdido dos comidas si no es que tres y bien surtido si pues de hecho a mi me tocó en viaje a Brasil en viaje a Colombia que son 6-7 horas si te dan bien el almuerzo y comida según lo que lo que pasa y que te dieron que te gustó porque yo me acuerdo que me dieron así pasta con con aceitunas no como que no sé si trae mucho conservador y este y si alíber no es otro tipo conservador este que tiene un sabor muy muy diferente que no este no está padre mucho mucho condimento si yo me acuerdo que iba con un cabrón este pero traes hambre me dice oye te recomiendo que ahora que vayamos para allá íbamos a Inglaterra entonces el vuelo era Monterrey-Houston luego Houston hasta Londres si total salíamos a las 5 de la tarde y llegamos a las 7 de la mañana de allá que por el cambio de horario era la 1 a las 2 de la mañana de mi horario reloj biológico entonces me dijo oye pisteale wey yo casi ni tomo ponte pedito para que te duermas ya duermes todo el camino llegas allá para que no te dé el jet lag no sé qué más pues empecé a pistear y otra y otra y no me dormía wey y no me dormí no me dormí llegamos allá a Londres que eran 7 y media de la mañana 1 y media de la mañana de aquí y llegué pedo y crudo y la madre o sea me dio la cruda horrible que dije no mames yo quería salir a conocer porque íbamos por 2 días nada más y llegaste bien pedo y dice a ver ya vine ya llegué sal si no 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 afortunadamente como que el cuerpo reaccionó porque yo me sentía medio cruda así de temblorina y este y malestar entonces iba con con otro cabrón le digo o sea es que dame chanza wey echarme una jetilla 20 minutos y nos salimos si está bien pues temprano eran las 8 de la mañana ya le decía es que hay que aprovechar el tiempo porque hay que conocer cosas pues venimos 2 días nada más afortunadamente me tomé un jugo de naranja wey pum me siento bien wey vámonos y nos salimos pero me dio me llamó la atención que nos salimos a conocer que el Big Ben y el palacio de Buckingham y ahí fuimos a varias partes llegamos luego hay una el puente de las torres que es muy famosillo allá es como el puente del papa de aquí el puente del papa pero sin vendimia no me venden chicos también son trácalas ahí pero digo pero esa mucha gente ahí y de repente de esas tú que me empezó a dar sueño wey y ya se veía como pardeando y no tenía reloj dije pues qué hora serán wey porque ya se ve qué tarde son no wey eran las 2 de la tarde pero ya estaba empezando a anochecer ah cabrón como era noviembre ahí en el norte del mundo si anochecé ya para las 4 estaba todo todo este ya oscuro entonces a veces en el camino de las 4 ya todo jetón wey horrible wey y mal comido y todo pero fue una bonita experiencia allá en Londres no sé por qué dije esto pero este por la comida en los vuelos que ya ahorita ya y ya te dan que tu chevecita o sea en vuelos internacionales sí son esprendidos sí porque yo sí no piste como campeón pero sí me he echado cervecitas ¿te gusta la cerveza o qué es la cerveza? sí sí la cerveza ¿licor? no no mucho muy raro y que me da algo de vino no casi no whisky tampoco no pues nada wey la neta ¿la chevecita más? sí más la cervecita ¿tampoco eres así ebrio? no no nada más la pura cara tengo pues no les voy a aprovechar ¿verdad? sí ¿cuántas ya con cuántas ya te pones así como un poquito irreverente? cuatro ¿con cuatro? sí ¿pero eres buena copa? ¿eres así como que qué me ves? no no ¿lo la rebanas más? sí como que son más desinhibidos en el sentido de platicar entran el payaso sí no bueno ese ya es cuando me quedo dormido el payaso el payaso ciclopín